Sácame este corazón que llevo dentro del pecho Sácamelo de un tirón que por dentro está desecho Pobrecito corazón que por dentro va sangrando Lo atormenta tu traición y por eso está llorando Le pregunto yo a mi Dios si podré seguir viviendo Le pido resignación porque lo sigo queriendo Tu recuerdo vive en mí, muy adentro de mi alma Desde que te conocí tú me robaste la calma Bien recuerdo esa mañana que los dos nos conocimos Nos cruzamos las miradas y al momento nos quisimos Me dijiste en el oído vida mía como te quiero Y fuiste mi consentido y fuiste mi amor primero Pero no podía durar la dicha que yo deseaba Tú no me quisiste amar porque a otra tú anhelabas Sácame este corazón que llevo dentro del pecho Sácamelo de un tirón que por dentro está desecho Sácamelo de un tirón que por dentro está desecho Lo de un id fé Sácamelo de un tirón que por dentro está desecho Gracias.